Hija Samanta, pues hoy sábado 3 de marzo del 2018, es un día especial para nuestra familia La Verde Land, porque pues te casas hija y primero dale gracias a Dios porque llegó este día, este momento que tú esperabas tanto, estamos muy emocionados, muy contentos y pues sales por esta puerta que es tu casa, es tu casa y seguirá siendo tu casa y pues te deseamos mucho éxito, mucha suerte en tu matrimonio, te queremos, te amamos y pues esperamos que tengas muchos hijos, muchos hijos porque pues deseamos eso, te quiero, te amo, te amamos tu mamá y yo y este, mucho éxito en tu vida, en lo que se emprendan tú y Valerio, dirían siempre las personas, no ganas un yerno, ganas un hijo y realmente así es, es parte de la familia y te queremos ver feliz todo el tiempo, Hija, te queremos, te amamos y este, aquí es tu casa, será siempre. Me dijeron que no llorara, porque no es bueno llorar, no es bueno llorar, pero estamos felices. Gracias. 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 i could forget this time maybe i should get up oh there's something about your love can you feel it No, 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 no. Y entonces cuando esa decisión, cuando esa voluntad y esa inteligencia está orientada a compartir la vida pública, como decimos papá, si algo nos hace sedentar, no es algo sobre mí, no es sobre la capacidad ni la voluntad, ni la voluntad, si algo nos hace mal, si no 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 hace mal, es el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!